Vamos a comenzar lo que es la partida. El mapa está dividido en varios sectores. Nuestro indicador, este es el indicador de nuestras tropas, tiene varias caras de dados. Voy a comprobar, uno, dos, tres, avance obligatorio, ¿vale? Y luego tenemos el escudo, que es que no nos podemos quedar en el sector, más de un turno, y que avanzamos con grito de guerra. Estos son los símbolos de los dados. ¿Vale? Cada sector tiene, para pasar de este sector, que es el de inicio, al siguiente, ¿vale? Nos hace falta una medallita, un resultado de medalla en el dado, que nos lo quedaremos cuando proceda. Lo anotaríamos aquí. Este es el daño que recibimos cada turno que permanezcamos en el sector. Este es el nombre de sector, en este caso sector 1. ¿Vale? Y estos son los soldados que recibimos al comienzo. Cada mapa en este juego tiene unas características especiales. Por ejemplo, vamos a explicar las de Omajavich. ¿Vale? El símbolo en negro significa que tus unidades solo se pueden quedar un turno en este sector. El tope de turnos que puede quedarse una unidad en un sector son tres. ¿Vale? Bien. Esto es minas. Hay un daño por minas. Y para pasar de este sector a este sector ya te están indicando que requieres dos medallas. De este a este tres y de este a este cuatro. Y entra en el búnker cinco medallas. Que las iremos gastando conforme vayamos avanzando. ¿Vale? Este sector indica que por quedarte un turno en este sector recibes este bonus. En este caso puntos de equipo. Un punto de equipo pues te lo anotaría aquí cuando termine tu turno aquí. En este sector es un punto de estrella para comprar especialistas. ¿Vale? Este sector, hemos dicho que estaba en negro, solo te puedes quedar un turno. Conforme vayáis aumentando sectores pues vais perdiendo más hombres. Estos son los hombres que perdéis. Seis, ocho. En algunos casos ha indicado algún tipo de especialista concreto para que sin ese especialista no puedes pasar a ese sector. Entonces, si tú estás aquí y quieres pasar aquí, necesitas un scout, un explorador básico. Si no tienes el explorador no puedes pasar a este sector. ¿Vale? En este caso aquí un cabo o un héroe. ¿Vale? Y aquí un sharp shopper. Para pasar. Aquí diferentes daños. Y ya cada uno considera el tiempo que quiere pasar para quedarse. En este sector ganas una medalla cada turno que te quedas. Y aparte, en este sector hay fuego de ametralladoras. ¿Vale? ¿Y qué es este dado? Este dado es que si sale un dado de seis en el fuego de ametralladoras, que es el dado rojo. Si sale un seis es que te matan un especialista. Tú eliges el especialista que quieras. A no ser que en el mapa te indicaran. Mata al scout, por ejemplo. Pues mata el scout. Pero si no indica nada, mata al especialista que tú quieras. Si no tienes especialista, pues nada. No mata a ningún especialista. Pero el fuego de ametralladoras es un dado de seis adicional al daño. ¿Vale? O sea, aquí pierdes cuatro soldados. Y en este caso cuatro y cuatro serían ocho soldados lo que pierdes. Si no sale un seis, no pierdes especialista. Las minas es un dado de seis de tropas que pierdes. Aquí es que no puedes comprar equipo, pero sí utilizar el que lleves encima comprado. Aquí es que en este sector, cuando entras, pierdes inmediatamente el minaskeeper. Pero puedes pasar, claro. Y imagínate que estás aquí, en este sector, y quieres pasar a este. Pues ignora el minaskeeper. Ignora las minas. Tu unidad pasa, pero muere el minaskeeper. En este sector hay fuego de ametralladoras. Y como máximo puede haber una unidad. No puede haber dos unidades. Tendría que pasar una. Y después pasar otra. O pasar una por aquí y por aquí. Y ya... Depende de los jugadores al acuerdo que tengan. Este mapa es el primero y es el más sencillo. Como hemos dicho, pues ya cada mapa tiene... Vamos a poner aquí otro mapa diferente para que veáis la diferencia. Hay un montón más de símbolos y más... Que vienen indicados todos en el reglamento y son bastante sencillos de interpretar. Hay sus leyendas. Este es el de Yuta, por ejemplo. Este es el de la playa de oro. ¿Veis? Diferentes símbolos, diferentes mapas. Bien.